¿Qué onda poqueringos? Bienvenidos a un live más. Hoy vamos a hacer una entrevista con Itzel, ok? Vamos a hablar sobre tips de venta online, vamos a hablar sobre tips de atención al cliente, servicio, todo muy chingón, ok? Acabo de terminar del crossfit, estoy un poco agitadito todavía, pero como bien, os voy a enseñar, aquí están entrenando, dándolo todo, ok? Ok, vamos a esperar a Itzel, que se conecte a Itzel y vamos a empezar a hablar de muchos tips de venta, ok? Si me ven y me oyen bien, por favor pongan un 1, ok? La transmisión de antes, no sé por qué, se me sacó, ok? Pero si me ven y me oyen bien, pongan un 1, ok? Hola Itzel Hola Itzel Déjate, voy a unir, añadir Si me ven y me oyen bien, pongan un 1, ok? Y esténse listos para empezar la transmisión. Hola Itzel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Papiringos ¿Qué tal, qué tal? ¿Me oyes bien y todo, verdad? Bien Ok, perfecto. Yo también te escucho a ti, perfecto. Pues mira, hoy vamos a empezar a hablar sobre ventas online, vamos a hablar sobre servicio al cliente, que sé que tú eres una masca. Pero antes de empezar, para quien no, para quien no te conoce, cuéntanos un poquito, ¿quién es Itzel? ¿Qué es lo que hace? Haz un poquito de tu grupo. Ok, hello Papiringos, muy buenas noches, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes esta noche, mi nombre es Itzel. Yo de profesión soy médico, me dedico a una parte de la medicina que es administrativa, no directamente con pacientitos, yo ya no me acuerdo ni cómo recetar medicamentos, ¿no? Me dedico a una parte administrativa del área médica. Y hace 5 años empecé en el emprendimiento desde el punto de vista del multinivel. Entonces van a ver que mucho de lo que yo les comparto va a ser influenciado por mi experiencia de multinivel y ventas de catálogo. Yo me he dado cuenta que en Emprendiendo la Buena hay muchísima gente que tiene mucho conocimiento técnico y me va a encantar poder darles este punto de vista desde el campo, ¿no? Desde la persona que está allá afuera haciendo la venta. Exacto, exacto. Y platicanos un poquito del Club Cortés antes de empezar, porque por ahí es donde te conocí, donde conocí lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que hacen en el Club Cortés? Fíjate que el Club Cortés nació como la necesidad de hacer que las personas de habla hispana, mexicanos principalmente, tuviéramos al alcance información que nos enseñara a ser multiniveleros sin ser spammers. Que era una cosa que a mí me preocupaba terriblemente, ¿no? El de, te invito a un café para que te hagas millonario, ¿no? Y a mí me chocaba que la gente estuviera constantemente diciendo eso en los diferentes multiniveles y que se creara y se procreara y que continuara esa forma de enseñar el multinivel como el de que la única forma de llegar es siendo spam y spam y spamea y mándale mensaje. Y esa persona que te acordaste de él en el kinder, pues ahorita que lo acabas de encontrar en el Facebook, contáctalo y sácate, dale la primera oportunidad de hablarle de tu negocio y que se va a ser millonario y de que pobre tonto si no se le ocurre agarrar tu oportunidad de negocio, ¿no? Y yo estaba en un grupo que era como el papá o la mamá del Club Cortés que se llama The Socialite Suite, en donde pues era habla inglesa, ¿no? Estaban hablando en inglés, entonces esta información no estaba disponible para la gente que no hablaba inglés. Y dije yo, es que yo tengo que hacer esto, o sea, yo tengo que reproducir algo de la información de lo que yo estoy aprendiendo en este grupo, pues para la persona que habla español y no tiene la oportunidad de traducir nada por el estilo. Y así fue como surgió el Club Cortés y pues gracias a Dios estamos bastante bien, dando información de valor para que la gente crezca y seamos mejores como multiniveleros, que esa es mi mayor preocupación, ¿no? El estar en esta industria haciéndole honor en lugar de bacheándola. Exacto, exacto. Me salí del cosi porque la música ya la habían subido a todo lo que daba. Mira, yo toda la onda de multinivel la verdad es que no la entiendo mucho, pero sé que aunque no es el negocio que a lo mejor yo haría, sé que se tienen muchos conceptos, muchas cosas de ventas y de atención a clientes y de cómo realmente hacer negocios, como tú dices, en el campo, que pueden ayudar a todo mundo, ¿ok? O sea, a cualquiera que se dedique a vender algo, a lo mejor no vamos a vender multinivel, pero sí sabemos qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo exactamente. Entonces, lo primero, yo por ahí vi un video tuyo de atención al cliente, lo de convertirse en el Amazon, ser tu propio Amazon. La verdad es que estuvo muy padre. Sé que ya tienes algo como preparado, pero me gustaría que me platicaras un poquito sobre eso que dijiste ese día, porque estuvo muy padre y creo que sí, sí a todos nos conviene saber eso, pues. Excelente. Muchas gracias por referirte a ese video. Es uno de mis videos más recientes. Y les digo, conviértete en el amor zone, ¿sí? Conviértete. No podemos hacer la competencia de Amazon porque Amazon tiene la cuestión de ser expedito, ¿no? Tengo gran cantidad de productos y hago las cosas de manera expedita. Amazon Prime te llega a tu casa en tres días. ¿Qué puede mejorar a eso? A veces, en la misma semana, quieres ir al súper y no logras ir al súper de la cantidad de actividades que tienes cotidianamente, y Amazon te lo lleva a tu domicilio. Mira, papito, aquí lo tengo, ¿no? Entonces, eso es insuperable. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como vendedores de catálogo, como MLM? ¿Qué podemos hacer como emprendedores que ofrecemos un producto o un servicio y generar una mejor experiencia en el cliente? Y eso es lo que yo les compartía. Todo está en los pequeños detalles, ¿sí? Y que cuando tú entregas tu producto, cuando tú envías tu producto, lo haces con una trajita de presentación linda, con un muchas gracias por tu compra, lo haces personalizado, ¿sí? Y ahí, hace un tiempo tomé un curso que se llamaba Servicio del Cliente al Estilo Disney. Me encantó ese curso. Es un curso que dio la Cámara de Comercio en la ciudad de Mazatlán y fui para allá a tomarlo. Y me encantó porque dijo, tu cliente debe ser para ti VIP. Y para Disney, VIP significa Very Individual Person. No Very Important Person. Es trata a cada persona de manera individual de acuerdo a las necesidades que tiene. Y cuando tratas a la gente de forma individualizada, la haces especial y la haces extraordinaria. Y eso es lo que queremos sentir actualmente como consumidores, como clientes. No quiero que me sigas vendiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ni que me trates como un número más. Trátame como alguien, como un individuo en este mundo de redes sociales y que ya no haya individuo, ya no hay el contacto cálido. Trátame como individuo y voy a ser fiel a ti. Entonces, de eso se trató justamente esa transmisión de conviértete en el amorzón, dale amor a tu cliente. Hazle generar, generale una experiencia única que haga que te compre, te recompre y te recomiende. Sí, en eso estoy súper al 100 contigo, o sea, pero cabroncísimo. Porque aunque, hasta yo lo he dicho muchas veces, o sea, en online las ventas son un número, ¿ok? Y las clientes son un número. Pero si tú piensas que tu cliente es un número, estás, estás, pero fatal. Estás, ¿no? Nunca vas a lograr más ventas, nunca vas a lograr que te compren dos veces, etcétera. O sea, ponle nombre, ponle cara, trátalo como una persona y dale el amor, como tú dices, dale el amor que él necesita. Ok, Itzel, ahora sí ya empiezo con tips de ventas. Empezamos por ventas y luego servicio al cliente. Dime, a ver, algún tip de venta que los patirringos podríamos aprender nuevo para realmente mejorar nuestra forma de generar ventas online, hacer lo que tenemos que hacer. Fíjate que voy a empezar un poquito, voy un poquito para atrás para compartirte. Cuando me dijiste el tema que íbamos a platicar, que me dijiste servicio al cliente y ventas online, yo dije, ah, bueno, luego lo preparo. Ni siquiera pensé de que íbamos a hablar. Y ya cuando estaba preparando el tema, dije yo, me la puse súper difícil. Me pidió dos espectros muy diferentes del contacto con el cliente. Porque servicio al cliente debe ser, debe ser cálido, debe ser empático, debe ser propositivo, debe ser resolutivo. La forma en la que te contesta servicio al cliente es, mi labor es resolver tu problema, cualquiera que sea, aunque sea sobreexigente, ¿sí? Y por otro lado, ventas online es la parte fría, deshumanizada del contacto con el cliente, ¿sí? O sea, puede ser que tú tengas una plataforma de venta y llego aquí, tiki, 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 pongo mi tarjeta, sale mi cobro y me llega a los días a mi casa, ¿ok? Entonces, de lo que quiero hablar en este caso es un punto intermedio, un punto intermedio en el que quizá tú haces ventas en Facebook o haces ventas en Instagram, ¿sí? Que es de repente lo que la mayoría de los que nos dedicamos a esto hacemos, la venta en el Face, la venta en el WhatsApp, la venta en el Instagram. Y lo mejor que puedo recordarte es que utilices el método de Felices 2.4. Ese es, cuando yo lo he platicado anteriormente, antes de conocer que tú le llamabas método Felices 2.4, yo le llamaba, utiliza las tres P, ¿sí? Que es propósito, personalidad y promoción, ¿sí? Y esto se refleja en todas tus redes sociales, en la medida en la que tú compartas algo de propósito que beneficie a la audiencia, ¿sí? La audiencia, como tú dices, va a confiar en ti, oye, me dices, ¿sabes qué? Ella me está dando algo que me es útil, ¿sí? No tiene que ser específicamente de tu marca, así de, ay, el producto que yo vendo, te voy a dar el propósito de mi producto, porque te va a servir para descongestionar las vías aéreas, yo qué sé, ¿no? Pero cuando hablas, digamos que es un producto de salud, no solamente hablas de tu producto, cuando hablas de publicaciones con propósito, hablas de publicaciones en las de que, oye, ¿cómo mejorar tu estrés inmunológico? Yo no sé, ¿no? O cómo, no sé, hacer ejercicio en 15 minutos, hablas de todas las cosas que están alrededor de salud, ¿sí? Y todo esto genera propósito y genera engagement, entonces la gente está en constante contacto con tu página, y derivado de esa confianza que te empiezan a generar, llega el momento en que se realiza la compra, porque a la gente le choca que le vendas, pero le encanta comprar. Ok. Sí. Entonces, cuando, cuando, lo que tú, Nico, me encantó, hice un apunte aquí, me encantó lo que compartió hace unos días, se me hizo un masterzazo, no alcancé, no terminé de ver la transmisión, porque como mamá tengo tiempos así muy pequeños, pero Mike Blaster, me encantó lo que dijo, estoy aquí para cuando tú me necesites, ¿sí? Esa es como que la filosofía que yo tengo con respecto al servicio al cliente, no te bacheo, simplemente estoy aquí otorgándote propósito, otorgándote valor, para que tú recibas un beneficio de todas las cosas en las que quizá en algún punto va a caer mi producto, ¿sí? Pero mi intención principal es educarte. Y cuando tú tratas de educar a la población, la gente te lo agradece si no te compras, porque la gente le compra en que confía a quien conoce, ok, o quien le cae bien. ¿Cómo logras esto? ¿Cómo logras caerle bien? ¿Cómo logras que confíen en ti? ¿Cómo logras que te conozcan? A través de las tres P. Otorgo publicaciones con propósito, te educo, ¿sí? Además te comparto publicaciones de personalidad que tienen que ver con de yo con mi perrito, yo con mis gatos, ¿sí? Yo que tengo cuatro gatos, me encanta compartirlos. Yo con mis gatos, yo con mi hijo, con mi hija, ¿sí? Tú vas a definir hasta dónde es la parte que vas a compartir con la red social, ¿sí? Y cuando la gente te conoce, conoce el backstage, ¿no? Conoce el detrás de escenas, conoce el de aquí empacando pedido y un cochinero, cuando la gente conoce eso, le empiezas a caer bien. Compartes un meme divertido, un meme de gatitos, un meme de perritos, lo que sea. Nada de política, eso sí, nada de cosas que causen controversia. Pero cuando compartes cosas que hacen que la gente se siente identificado contigo, generas ese, me cae bien este chico, me cae bien esta persona que maneja esta página, ¿sí? Y entonces empiezan a confiar en ti. Y lo último es la promoción. Pero cuando la promoción cae, justamente tú lo has compartido en Felices 2-4. Cuando cae la promoción, la gente ya está mucho más susceptible, ya está mucho más así como, vengase, pues sí, ya me diste mucho de valor, ya me entretuviste, y pues con gusto te compro, ¿no? Porque es lo que yo entreno aumentando buscando, ¿sí? Entonces, la verdad es que yo creo que la mejor estrategia que les puedo compartir de tip de venta es este preámbulo de las tres P, ¿sí? Porque vas a decir, no manches, o sea, todo lo que tengo que hacer para la venta, ¿sí? Pero recuerda que estamos compitiendo con Amazon, estamos compitiendo con los chinos. Ya ves, lo compartimos el otro día cuando hicimos la transmisión en el Club Cortés, de que decías, es que esos chinos les compras por repetición, o sea, porque ahí están todo el día, te siguen en Instagram y en Facebook, te siguen en Google, y te siguen en las aplicaciones, ¿no? En la de Pixar y todo ese rollo. Ah, sí. Bueno, si uno no tiene la posibilidad de enfrentarlos de frente, enfrentarlos de lado, ¿sí? ¿Y cómo lo enfrentas de lado? ¿Cómo le das un gancho al hígado con el jab, jab, jab? No sé si has tenido oportunidad de leer ese libro. Jab, jab, right hook. Está buenísimo y este te habla mucho de que da propósito, es un jab, da propósito, y luego da personalidad, es otro jab, da otra cosa de propósito, das otro jab, y de repente right hook, directo al hígado cuando haces la promoción y la persona está lista para hacer la compra. Sí. Sí, es que, ¿sabes por qué? Me da como felicidad cuando oigo todo, o sea, lo que dices y todo, porque si te fijas en la transmisión de Mike, en la transmisión, lo que tú me estás diciendo ahorita, lo que yo digo, venimos a decir lo mismo, no sé si te dejas pensar, o sea, diferentes palabras, diferentes formas, pero venimos a decir lo mismo, o sea, no vendas, no quieras vender, 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 porque no funciona. Primero, lleva a las personas para que ellos te alcen la mano, para que ellos, tú estar ahí para ellos, que ellos quieran comprar cuando quieran, y, ¿no estás de acuerdo conmigo que si la gente supiera que vender así es más fácil, todo el mundo lo haría, pero lo que pasa es que no se dan cuenta que es más fácil. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así es, y ¿sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y la otra cosa que es interesante, bueno, me encanta el hecho de que cada vez se agregue más gente a nuestros grupos, porque quiere decir que la gente lo quiere hacer diferente. La gente se está dando cuenta que spamear no está chilo y aparte no genera ventas. Y aparte la gente deja de seguirte, es la otra cosa que sucede. O te venden a alguna fiesta y ya vienes a sacar el catálogo, ¿no? Entonces nadie quiere eso, de verdad, nadie quiere verte como señorita Tupperware, la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que le cambiemos el switch a las cosas, de cómo es la mejor forma de vender en la actualidad, porque el cliente ha cambiado. O sea, si tú piensas en el pasado, si piensas hace 80 años que empezó el multinivel, pues antes la gente era el merolico, ¿no? Te vendo, te ofrezco beneficios, no sé qué, no sé qué, y te embaucaba hasta que caías, ¿no? Porque el cliente también era diferente. Hoy en día, el cliente revisa en Google antes de cualquier otra cosa, compara precios, pero entonces, ¿quién le va a dar el valor agregado? Porque si por precios te va, se va a ir con el más barato, Wish, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿qué le ofreces tú como distribuidor de tu marca, como distribuidor de tu producto, para que ese persona se quede contigo, en lugar de comprarle a Wish, ¿no? El valor agregado, el servicio al cliente, lo es todo, ¿ok? Lo es todo. Aquí les quería compartir un dato que tengo aquí que me impresionó. Es un dato que me dio mi compañía, pero es un dato que se puede extrapolar a las diferentes compañías de multinivel que se encuentran allá afuera y de catálogo y todo este rollo. Es un cliente generalmente, en promedio, realiza una compra de tu producto al año. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué nos está faltando? Seguimiento. Hay una frase en inglés que dice, the fortune is in the follow-up. La fortuna está en el seguimiento. Si tú no das seguimiento, no va a haber ventas. Es más sencillo tener 200 en la cartera de 200 clientes y estarles dando vuelta, atendiendo, dando servicio al cliente, en qué te ayudo, cómo vas con tu producto, hubo algo que estuvo mal, te lo reparo y todo ese rollo, a que estés buscando 200 clientes cada mes. Eso es súper difícil, súper cansado. Y aparte, tú quieres un negocio que esté automatizado, ¿sí? No quieres estar buscando clientes por siempre. Pero, ¿cómo lo haces a través del seguimiento? ¿Sí? Entender contentas esas mismas 200 personas. Y quizá, obviamente, ellos te van a recomendar y se va a hacer un poco más grande, pero tú no vas a andar cazando a ese cliente. El cliente llega a ti por recomendación de alguien más. Entonces, fíjate, el 80% de los clientes hacen una compra al año. Bueno, estamos ahogadísimos en el seguimiento. Segunda cosa, generalmente, una segunda compra la haría el cliente a los 7 días. ¿Qué te está diciendo eso? Si no le hablaste a los 7 días, perdiste a esta segunda venta. La tercera compra te la haría a los 60 días. ¿Qué te está diciendo esto? Que si no le estás hablando a los 2 meses, estás perdiendo esa venta. Y entonces, imagínate, ya no sirvió de nada que tú le hayas dado el propósito, propósito, y personalidad, y el meme, y todo lo que tú quieras, y la promoción de repente hay chiquitita, y ¿dónde te pongo papacito si ya no le diste seguimiento? Exacto. Se te cago el... Ahí es cuando te digo, sí, es tú un zorro de chamba y no sirvió pa' nada, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No, y, o sea, es por eso que a veces siempre digo, ok, el departamento, el marketing, yo lo llamo marketing, pero como quieran llamarlo, es todo. O sea, es desde que le vendes hasta que después le vuelves a revender, o sea, y la atención al cliente, le todo. No te puedes quedar en, ya le vendí una vez, órale, a ver cuándo me compra él, porque pues nunca va... O sea, la gente no va a regresar, no va a regresar a ti. O sea, la gente no va a estar diciendo, ay, sí, mañana le vuelvo a comprar. Eso no pasa. O sea, tú tienes que dar ese seguimiento, tú tienes que dar esa atención, tienes que dar ese valor agregado post-venta, y tu cliente es tu rockstar, no el cliente potencial. La mayoría de la gente se confunde y el cliente potencial es el rockstar, es el que, ay, ven, te ven, o sea, todo. Pero al cliente, ah, Simón, no, no, no. El cliente es el que lo tienes que traer alzado, lo tienes que traer arriba, ese es tu máximo. El cliente potencial, sí, muy bien, hay que jalarlos y todo, pero todo. Entonces dime. Así, la otra cosa que les quería compartir era que me gustó mucho una frase, hice una pregunta en el Club Cuartel, les dije, ¿qué es lo que te desanima como cliente? Me encantó, me encantó, tú compartiste, participaste ahí. Me encantó muchísimo las aportaciones de todos los cortesanos, porque en general es un buen servicio al cliente. O sea, dame un buen servicio al cliente y me quedo contigo. No me das un buen servicio al cliente, aunque tu producto esté bien chingón, me largo la chingada. Ups, ¿no? Entonces, este, vas por el cliente, no por la venta, ¿sí? Porque el cliente, cuando tú lo cuidas y lo mimas, ese cliente te compra, te recompa y te recomienda, ¿sí? Y puede ser que si no lo haces, una persona te compre una vez de manera fortuita, pero no lo volverá a hacer. Y me encantó una de las últimas personas que compartió, que dijo, ella le compraba tomates a cierta persona de la verdura, ¿no? En el mercado. Y al tiempo, llegó un día, aunque les heredulaba más costosos, le gustaban porque estaban en buen estado. Total, un día llegó una persona a un lado de ella a llegar a este estanquillo a comprar. Y le dijo el verdulero, el que vende la verdura, le dijo a la otra persona, oiga, usted vengase para acá, aquí tengo unos que están más buenos. Cuando ella estaba seleccionando algo de la pila normal que estaba ahí, pues, a la vista, ¿no? Y dice que se sintió tan mal. O sea, oye, entonces quiere decir que a mí no me estás dando trato VIP. O sea, a mí no me estás dando un trato especial. Y dejó de comprarle al de los tomates, ¿no? Igual pasa, es algo que pasa muy comúnmente en el área que yo trabajo, en el área médica. Siempre resulta que tiene más pacientes en la consulta, un médico que da un buen servicio a un médico que es bueno. Puede ser que sea un médico, una eminencia, que haga publicaciones en revistas indexadas, si lo que tú quieras. Pero si es nefasto, mete la consulta vacía, ¿sí? Va a haber gente que se los va a morder por decir, híjole, pues este es muy bueno, aunque sea nefasto y sea despotá, pues voy a ir con él porque él me puede echar la mano. Pero en general, la gente sabe ir con la otra persona, el otro médico que es buena onda, que es buena chonquete, papapacha, aunque sea médico general que no tenga especialidad ni nada, no le va a importar porque con él se siente a gusto. Entonces, imagínate, las personas están dispuestas a pagar 15% más por tu producto si tú le das un buen servicio al cliente. Y está dispuesto a recorrer 20 minutos más para llegar a tu tienda, para que tú le des un mejor servicio, aunque le quede cerquita el súper. Entonces, y vean la importancia del servicio al cliente. El servicio al cliente lo es todo. Servicio al cliente y seguimiento son las manitas agarradas para que tú tengas un negocio que circule todo el año. Exacto. Y, Itzel, ¿qué tips accionables darías tú de buen servicio al cliente? O sea, yo, digamos, yo estoy viendo la transmisión, mi servicio al cliente es pésimo. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Ya me di cuenta que no la estoy armando. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Número uno, háblale al cliente por su nombre. Esa es una de las pautas que te enseña Dale Carnegie en el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Háblale a la gente por su nombre. En nuestra experiencia, como médicos en formación en el internado, tenemos muchísimos pacientes. Y, por desgracia, no nos aprendemos sus nombres. Le decimos paciente de la patita fracturada, el paciente de la pseudomona, el paciente de la infección en tal lugar, el paciente del pulmón ponchado, ¿no? Cuando leí este libro, dije yo, qué nefasta he sido todo este tiempo, ¿sí? Porque la palabra más dulce que una persona puede escuchar o leer es su nombre. Siempre dile al cliente por su nombre. Ahora, hay ciertas cosas que la gente dice, dice, háblale de usted al cliente. La verdad es que se ha relajado mucho en ese sentido y el cliente acepta que le hables de tú si son del mismo rango de edad, ¿sí? Si es una persona mucho más adulta, quizá no le guste tanto, pero en mi experiencia, incluso la gente que es de la edad más grande que yo, no le importa que le hables de tú porque le gusta esa conexión, ¿sí? Le gusta que sea personalizado. Lo siguiente es resuelve sus dudas, ¿sí? Pregúntale, ¿tienes alguna duda o algo que te pueda ayudar antes de hacer la transacción, ¿sí? Porque muchas veces pasa que la persona ya viene súper decidida y lo que te dicen los libros de ventas, de las ventas, hay un libro que de un tipo ahorita se los voy a decir, que te conviertes como en un perro de la venta, ¿no? Entonces, el libro dice, si el cliente ya viene convencido para comprarte, no le muevas. O sea, tú haz la transacción y agarra el dinero. O sea, eso ya no debe ser así. Porque tú, entonces, tu cliente, estoy de acuerdo que la compra es impulsiva y le estás hablando al cerebro reptiliano, pero qué importante es que digas, oye, ¿qué dudas tienes? Y resulta que te puede decir el cliente, oye, ¿sabes qué? Eso me sirve para tal cosa y pues no le servía, ¿no? Y es nuestra chamba ser honestos con nuestro cliente o con nuestro posible cliente o con nuestro ya no posible cliente. Porque el cliente te va a agradecer muchísimo que tú seas honesto con él, que le digas, oye, ¿sabes qué, compadre? Eso no te sirve para lo que andas buscando. Sí. Entonces, el cliente necesita que seas honesto, ¿sí? Que seas sincero. Que le atiendas en tiempo. Pero yo te recomiendo a ti, especifica tus horarios, ¿sí? Porque la verdad es que es cierto que ahorita los clientes queremos que la atención se expedita. Como yo nada más se puede comprar a las 3 de la mañana, también quiero mandar un mensaje al fanpage de algo y que me conteste rápido. Ni modo, deja una autorrespuesta que diga que en ciertos horarios no estás trabajando, ¿sí? Porque si no, te esclavizas, te esclavizas de la venta en línea y entonces no sales a un local a vender, por eso es en tu casa, en la madrugada, esclavizado. Y yo lo que siempre te voy a, siempre voy a pugnar porque tengas independencia profesional. Siempre, es una de las cosas con las que yo, es mi bandera, siempre tener independencia profesional, que tú sepas cuando trabajas, ¿sí? Porque tú eres el dueño de este negocio. Entonces, estableciendo tus tiempos de descanso y todo este rollo, atiende al cliente lo antes posible, ¿sí? Porque tú lo platicabas también en una de las charlas, que le gusta al cliente que, ay, mira, que expedita la atención, rapidito me está contestando y me está diciendo, ¿ok? La otra cosa, no le vendas lo que quieres, sino lo que él necesita. Muchas veces pasa que tú quieres vender un producto de más alto costo, desgraciadamente me ha pasado, vas a los cabellos, al estético o por el estilo, y la persona que te quiere recomendar el procedimiento que te vas a hacer, es un procedimiento súper costoso, que te va a arruinar el cabello, aunque esté muy de moda y lo que tú quieras, y la estilista, por tal de venderte ese tratamiento que te va a hacer de 3,000, 4,000 pesos en ese procedimiento, no te dice que el cabello te va a quedar como chicharrón, o sea, ese tipo de cosas, y entonces cuando dices, oye, pero es que yo quiero algo más, quiero, realmente quiero algo más así o menos proceso o algo por el estilo, y te dice, ah, bueno, es que eso cuesta más económico, ¿no? Y es cuando el cliente se da cuenta y dices tú, no, esta me quiso engratuzar, ¿no? Sí. Y entonces ya la experiencia ya no está padre, ya el cliente dice, no me gustó tanto, yo creo que voy a buscar otro lado porque creo que me querían baucar, ¿sí? Sí. La otra cosa que te voy a recomendar es que seas cálido, ¿sí? El que, me ha pasado, por ejemplo, que de repente, tú lo comentabas, me encantó porque hasta el momento, la verdad es que es algo que yo también desconocía, que el cliente, porque uno dice, es que no lee la publicación, le estoy poniendo ahí preci y todo el rollo, y la gente me sigue diciendo, ¿y cuánto cuesta? ¿y cuántos trae? ¿y no sé qué? ¿y dónde entregas, no? Y eso es lo que a muchos de nosotros nos causa mucho conflicto, y tú dices, oye, no, es que lo estás haciendo para reforzar la información, ¿sí? Y si no le yo, pues de todas maneras, contéstale de buena gana, ¿no? ¿Qué te cuesta? Porque esa es tu chamba, tu chamba es contestarle al cliente de manera cálida, ¿ok? Entonces, justamente eso te recomiendo, sé cálido con tu cliente o con tu posible cliente, de cualquier manera, esas, digo, a veces pasas por el súper y pasas por los anaqueles, y pasas y agarras, por ejemplo, una lata de algo, ¿no? Y volteas, digamos que tú estás muy fit, ¿no? Estás haciendo el crossfit y quieres no comer ciertas cosas, ¿no? Y le volteas, te pones a leer, pero pues no hay nadie que te eche la mano así como para, oye, eso también será sacarosa o yo qué sé, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad que tenemos nosotros en la venta online, ¿no? Tenemos la oportunidad de que nos pregunte el cliente y que le reforcemos la información, entonces hay que ser cálidos, ¿ok? Sí. Déjame ver qué otro tema tengo por aquí, que seas empático, ¿sí? El ser empático significa que te pongas en sus zapatos. Si la persona te dice, oye, ¿sabes qué? Pues me late, pero la verdad es que no tengo el recurso de tal cantidad para comprar. Oye, bueno, tenemos esta otra opción, ser empático con tu cliente, ¿sí? De cualquier manera es venta, si tu cliente te va a comprar algo más chiquito, quién sabe si al tiempo te va a comprar algo más grande. Entonces, sea empático con sus necesidades y con lo que necesita ahorita mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene en este momento? La otra cosa que yo creo que es muy importante es que si tú no tienes lo que necesitas se lo digas. ¿A poco no? De que, digamos que estás buscando unos botines negros y te dicen, fíjate que lo que tengo son estos botines de gamusa altos y tengo estos así azules y tal y tú ves que estoy buscando unos botines negros. De negros. ¿No? Y es cuando, vuelvo a lo mismo, genera este discomfort, ¿ok? Me quieren vender nomás. Lo que tú tienes que pensar, fíjate, cuando yo estaba estudiando para mi examen de especialidad, que competimos así como 20 mil personas por 4 mil lugares, o sea, es así una perrada, la verdad, nos decían, mientras tú duermes, alguien más estudia. Y todo el mundo, ¡ah! Entonces no quieras dormir, ¿no? Porque decías, no manches, o sea, mientras yo estoy dormido, alguien más está estudiando. Entonces, lo mismo que te digo aquí, mientras tú desdenes a tu cliente, alguien más le puede ofrecer una mejor experiencia de compra. ¿Sí? Claro. Y la verdad es que otra cosa que te puedo recomendar es que trata siempre de hacer las cosas bien. Yo creo que eso se resume en servicio al cliente. En tu corazón, o sea, de acuerdo a la ética que te educaron tus padres y lo desarrolló, a la hora de ver a tu cliente y encontrarte frente a una circunstancia de roce, pregúntate, ¿qué es hacerlo bueno en este momento? ¿Sí? ¿Qué es hacerlo bien? ¿Cómo me gustaría que se resolviera esto si yo fuera el cliente? ¿Sí? Porque, digo, todos hemos tenido clientes sobre exigentes, ¿no? De que alguien compartía en tu grupo que hizo unas fotografías y que el cliente así como que ya sé que eras fea, ¿sí? Y al final de cuentas es tú, ¿qué sería lo bueno? Muchas veces lo bueno es quedarte calladito y decir, ¿sabes qué? Me planto en mi postura, ¿sí? Pero, ¿cuántas veces lo bueno es ceder? ¿Cuántas veces lo bueno es ser flexible? ¿Sí? No es, no es, soy flexible siempre y todo el mundo hace lo que quiere conmigo, no. Debemos de tomar cada caso como causa individual, de nueva cuenta, tratar a nuestro cliente como un very individual person y de esa manera tratar su servicio, lo que estamos ofreciéndole. Por ejemplo, he tenido, tuve contacto con diferentes servicios de clientes de compañía. Cuando estaba con mi compañía anterior que era una venta de joyería, era una compañía nueva. Entonces, el servicio al cliente era así como de, pues, no te gusta, pues, te aguantas, ¿no? Total, no había, no había ese cultura. La verdad es que el servicio al cliente es una cultura. Y, entro en esta compañía que tiene 14 años de antigüedad ya, este, forjándose y el servicio al cliente me queda claro que su intención es resolver las cosas para mejor. ¿Sí? Ok, estás diciendo que uno de tus productos no funciona, perfecto, te hacemos la transacción en cuanto ya tengas tu producto, por favor, dinos para mandarte el ticket y que nos regreses el producto defectuoso. O sea, no dudo de ti, no te estoy diciendo, ay, seguramente lo utilizaste mal, seguramente lo que quieras, ¿no? No, claro que no, ofrezco lo que te puedo ofrecer. Bueno, me ha pasado, porque digo, a todos nos pasa que ahorita me habló una cliente y me dijo, ya llegó mi producto y yo, no lo pedí, no lo pedí, o sea, en mi radar me llegó el producto, pero como no le hice una nota de venta, me quedaron, me quedaron esos sueltos, ¿no? Dije yo, pues los voy a vender, quizás los pedí de más, o lo que tú quieras, y los vendí por ahí y nos los entrega la cliente. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir bien sincera, con una nota de venta, mi hermano hizo el pedido y los vendí, no me acordé que eran tuyos. Te pido una disculpa y le mandé un, esa es la otra cosa que les voy a hacer la recomendación, traten siempre de mandar audios de voz, no 5,000 audios de voz, uno o dos audios de voz hace más calidad la compra-venta, ¿sí? Para que sepan que estás tratando con un ser humano, ¿va? Sí. No 5,000 audios, porque a veces la gente está en una oficina, en una junta, ay, no puedes estar usando tus audios, ¿no? Pero un audio o dos audios hace más calidad la transacción. Y le digo, ¿sabes qué? Una disculpa terrible, la verdad es que fue mi culpa, y me pregunto si todavía los quieres, si los quieres, te voy a recompensar con un regalito adicional. Y me dice, va, sí los quiero, ¿sale? Y créeme, de nueva cuenta, no estás perdiendo tus comisiones, estás quedándote con ese cliente. Exacto. ¿Cómo ves, tal? Total, es que estoy al fin contigo, o sea, hasta ahorita, fíjate, hablando del caso de Amazon, se puso de moda el término de customer-centric, o sea, que primero va el cliente y después va todo lo demás, porque Amazon ahorita dijo que eso es lo chido y es la verdad, pero está de moda. Pero es que es ir a eso, o sea, tú no estás vendiendo, estás consiguiendo clientes, estás consiguiendo clientes, es lo que necesitas y todos los tips que nos acabas de decir, pues, a eso van, o sea, simplemente a eso van, a cómo mantenerlos, cómo conseguirlos, cómo estén los contentos y antes de hacerte la siguiente pregunta, Excel, que si alguien tiene alguna duda, póngala ahorita en los comentarios, ahorita les vamos dando seguimiento, este, mi tema ahorita es ¿qué cosas del MLM en ventas, por decirlo de alguna manera? Me están bailando aquí. ¿Qué cosas de las ventas de MLM, las ventas directas, el marketing directo y todo eso? Podríamos hacer, ok, yo me dedico, yo me dedico a ser freelance, o sea, y es, soy community manager de gente, le consigo clientes a otras personas, entonces, ¿cómo puedo yo, qué cosas puedo yo implementar del MLM para mis clientes? O sea, que obviamente no son MLM, pero que a lo mejor estas técnicas, si yo se las aplico en sus redes sociales, se las aplico en su comunicación, en su marketing, va a ayudar. Ok. ¿Qué cosas de multinivel funcionan para la gente que no se dedica a multinivel? Digamos, cosas como la de vendo otro producto, o vendo otro servicio, es que yo creo que todo es lo mismo, o sea, la parte de, te voy a decir algo, yo creo hasta cierto punto que tienen más renombre, o sea, tienen más posicionamiento en el conocimiento popular, una persona que vende, tiene una pastelería, que alguien de multinivel, o sea, el que está de multinivel, ay, vende por catálogo, ¿no? Las del Top of Wear, los de Medicaid, Unique, este, no sé, Better Well, este, y todo ese rollo, ¿ok? Y lo que yo digo es profesionalicemos esto, que la gente se dé cuenta que esto sí genera dinero, y que esto sí te puede generar, este, una libertad financiera a largo plazo, ¿ok? Bueno, entonces, una de las cosas que es el reto para las personas que no están en multinivel, es que tienen que innovar y crear de cero, ¿sí? Ustedes tienen que hacerle la sapiencia de cuál va a ser mi siguiente producto, ¿no? Que el multinivel no es porque a nosotros ya nos dan el producto hecho, nosotros lo que hacemos es hacer la difusión, nosotros ya tenemos la parte de la capacitación, del entrenamiento, todo eso está en nuestra workstation, entonces es mucho más sencillo hasta cierto punto emprender en multinivel que emprender en un negocio tradicional, ¿sí? Pero una de las cosas que yo creo que siempre debemos compartir, tanto las personas que se dedican a multinivel como los que sean freelance, es ser enseñables, es algo que, este, Joe Maxwell lo dice en su libro de Cuando no gano, aprendo, una de las cualidades de la persona que emprende es aprender, ¿cuántas veces pasa? Algo te puedo compartir mucho, ¿cuántas veces te pasa que te dice un cliente, digamos que hay que vende pasteles, ¿no? O sabes que es que Fulanita me copió mi pastel, ¿no? Y entonces como me copió mi pastel, pues no sé, estoy súper enojada, la voy a bachear, o es que es mi producto, pero yo siempre les he dicho, siempre cuando está un proceso de innovación, la persona que lo está creando, lleva la punta de flechas, y como lo estás creando, los demás van a copiar, y siempre van a copiar, pero como tú tienes la visión, y tú sabes por qué lo estás haciendo, jamás te van a ganar, o sea, no le tengas miedo al copycat, no le tengas miedo al copycat, es lo que te puedo decir, porque cuando tú tienes la visión, y tú generas a través de la visión, y eres innovador, los demás siempre te van a copiar, y no van a ser igual jamás a tu producto, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es la forma en la que vas a manejar todo, redes sociales, la forma en la que te comportas con la clientela cuando estás contestando en los comentarios, todo este rollo, ¿sí? Y la otra cosa que te puedo recomendar es, sé único, y me encantó porque tú lo dijiste muy bien cuando estuviste hablando sobre Felicentos 4, cuando contestas en los comentarios, contesta de una manera humanizada, no eres una empresa, y yo creo que el tip más importante es en branding personal, tú no eres tu compañía, eres tú, ¿sí? O sea, pareciera que hubo un boom, y espero que este error que cometimos los multineveleros no se traspase a los freelancers, ¿sí? Que es que dijimos, este, por ejemplo, si yo vendo Medicaid, Medicaid con Itzel, o Itzel vende Medicaid, y así se llama mi fanpage, ¿no? Y entonces, no eres tú, no tienes branding personal, ¿sí? Sí, es un error que hemos cometido, y eso es lo mejor que te puedo recomendar con respecto a cuando tienes un cliente que es freelance, es dale su branding personal, dale su branding personal, que las personas se relacionen y se vean reflejados en tu cliente por persona, no por marca. Sí. Sí, la verdad es que ese es el tip más importante que te puedo dar en este momento. Totalmente, y fíjate que en el mundo del diseño gráfico y de los que estamos metidos como que más, o sea, como todos los que son freelancers pero un poquito más de diseño se casan mucho con las marcas porque como ellos las hacen, ok, a eso se dedican, se casan como por tener una marca cuando la realidad es que tendrían más negocio o podrían tener más proyección si se vendieran ellos mismos. Oye, oye, Isel, vi que mencionaste varios libros, ahora, top 3 de libros que tengas ahorita para que un marquetero le funcione. Ok, yo creo que uno que es imperdible es el libro que les comenté desde el Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas y les voy a compartir porque cuando me recomendaron este libro, yo empecé mis pininos, quizá algunos de ustedes escucharon la historia en Amway hace un chorro de tiempo, yo no sabía que era multinivel ni nada, ahí aprendí lo que era multinivel, no me funcionó, yo jamás hice Amway como multinivel, pero aprendí, leí, estudié. Entonces, en una de las ocasiones me recomendaron leer ese libro y me ofendí muchísimo porque el libro se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Yo dije, ah, me estás diciendo que no soy buena amiga, me estás diciendo que no sé hacer amigos. Hasta que leí ese libro me di cuenta que era una estúpida. ¿Por qué? Porque ese libro te enseña a servicio al cliente. Está fabuloso porque tus clientes se convierten en tus amigos. No sabes la cantidad y me encanta la cantidad de chicas que actualmente son mis clientas y que yo les puedo mandar un mensaje y te digo, qué onda amiga, cómo estás. ¿Sí? Entonces, ese libro es un must, tienes que chutártelo. Está buenísimo, está rápido y de Carnegie lo escribió como en los 60, o sea, hace un millón de años y de todas maneras sus pautas están hasta este momento siguen siendo válidas. Entonces, chútense ese, ¿ok? Hay como tip curioso, digo, antes de que digas el otro, mi papá, cuando yo era un bebé, fue a un curso de Dale Carnegie, o sea, ya se había muerto Dale Carnegie, pues, pero, este, o sea, imagínate desde hace cuánto era importante ese libro, o sea, era, o sea, era top, era súper top. Bueno, bueno, sigue, sigue, nomás era tip curioso. Sí, Elena, ¿cómo se llama el libro? Se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie? ¿Sí? Y la otra cosa que te quiero comentar, el otro día estuvimos haciendo, una negociación, Nacho y yo, que fue en beneficio de los cortesanos. El libro termina diciendo cómo influenciar las personas, ¿sí? Persuasión. No es infectar a las personas, es influenciarlas de manera positiva. Entonces, ese libro, como dices tú, es un crack, tienes que echártelo. Sí. ¿Ok? Otro libro que te puedo recomendar, digo, la verdad es que yo he sido muy poco, de último, ya este último año, he sido muy poco constante con mi lectura, ¿sí? Pero hay un libro que cambió mi vida y está súper fácil, súper sencillo, súper chiquito y seguramente lo han escuchado porque es de uso popular. El monje que vendió su Ferrari. Ok. Creo que es Charma el que lo escribió, no recuerdo, el que lo escribió, pero ese es un libro que quizá tú lo escuchaste en la prepa de que, ah, el monje que vendió su Ferrari. Este libro habla de crecimiento personal. Algo que yo manejo mucho en el Club Cortés es el crecimiento personal. Siento que Emprendiendo la Buena es como el hermano rudo del Club Cortés porque obviamente en el Club Cortés habíamos las mujeres que vendemos por catálogo, ¿no? Entonces, las mujeres somos hormonales, ¿sí? Y entonces mucho de lo que yo platico en el Club Cortés es dale duro, dale, o sea, aviéntate con miedo, hazlo con miedo, hazlo a pesar del miedo, ¿sí? Sí. Y les hago parábolas de cosas que se comparan a la zona de confort y todo esto, pero ese libro te ayuda, te ayuda a situarte y a tener una vida más sencilla. A veces traemos tantas cosas en la cabeza y queremos hacer tantas cosas, pero la realidad de las cosas es que la vida debe de ser simple, ¿sí? Debe de ser simple. Me dio mucho crecimiento espiritual y eso se lo recomiendo muchísimo porque cuando tú, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, si tú estás bien aquí adentro, eso se refleja en tus ventas, ¿sí? Sí. Y otro que les puedo recomendar, de John Maxwell puede leerse Chutarse Cualquiera, este, creo que hay un libro, les voy a buscar el título porque no es, no es el libro de cuando no ganas aprendes, es un libro que leí antes de John Maxwell, les voy a buscar el título, que dice que el vendedor es seductor. y muchas veces incluso alguien en alguna vez se publicó y la gente empezó a comentar su opinión sobre esa frase y la gente decía que no, que era una grosería, que cómo sexualizaba el proceso de compra, venta y todo ese río, no, 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 es que la verdad es que tú tienes que enamorar a tu cliente, no es engaratuzarlo, no, no es ser este, un catrín de anillo en el dedo para engaratuzarlo, es enamorar a tu cliente, ¿sí? ¿Cómo le harías si tú estuvieras en una relación con alguien, cómo le enamorarías día a día, ¿sí? Y cuando piensas en esto y piensas en el de quizá el hombrito y quizá el guiñito así, o sea, seduce a tu cliente, llévalo en un momento en el que se sienta entre corazoncitos, se sienta flotando, ¿sí? Porque ese cliente se va a quedar contigo y te digo, es mucho más sencillo que te mantengas con tus 200 clientes y los mantengas constantemente contentos y seducidos a que tengas 200 clientes, te andes buscando 200 clientes cada mes. Entonces, les voy a buscar ese libro, les digo, tengo que pensar cuál es el libro ese, pero me encanta esa frase de que un buen vendedor es un seductor. Ok. Mira, voy con la pregunta de Rubén, que él siempre contesta en tercera persona a los comentarios o a los inbox, pero siempre me dicen que si soy mujer, o sea, es Rubén, Rubén hombre. Entonces, me llega la duda si soy muy dulce al contestar. ¿Tendría que ser más rudo al escribir? O sea, tiene como la duda esa de si ser más rudo, pues. Tendríamos que saber, ¿a qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que vendes y cómo contestas? Para quizá poder darte una respuesta más específica con respecto a lo que dices, Rubén. es que es el estilo de cada quien, ¿sí? Hay gente que pone muchos emojis para escribir, ¿sí? Y es su estilo y de repente puedes, a ver, por ejemplo, yo soy muy explícita a la hora de escribir y no pongo casi emojis. Entonces, tiene que ver mucho con tu forma de escribir. Me encanta, mandame un mensajín, un inbox, a ver en qué te puedo echar la mano para ver qué es lo que vendes y cómo les contestas y yo te puedo dar como que una mejor idea. Y ya luego lo compartimos aquí en el grupo para ver qué, un área de mejora, ¿no? Mira, Mayra pregunta, si alguien te pregunta beneficios, le gusta tu producto y le das el precio y se apaga o se muere, o sea, le gusta tu producto, te pregunta qué onda, estás cotorreando y ya cuando pregunta el precio, se apaga o se muere la conversación, ¿qué haces? Ok. No todas las personas que te preguntan te van a comprar el producto, ¿sí? Y esto sucede en todo. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio mental vas a una plaza comercial, entras a Máximo Dutti y preguntas cuánto cuesta una chaqueta que te enamoró, ¿sí? Y luego te dicen, no, es que es de piel, no sé qué, el guau guai, ¿no? Y este, y te dice, no, ¿y en cuánto sale? 12 mil pesos. Y tú te quedas así de, y te dice, es que es de cordero. Y tú dices, pues de cordero de Dios o de quién, ¿no? Este, hay personas que se van a guiar por el precio a la hora de comprar tu producto y esa persona en su estándar de cliente, producto mata calidad. O sea, no vas a poder convencer a todos los clientes, no vas a poder influenciar en todas las personas, ¿sí? Entonces, cuando te dice, ah, ok, y tú le dices, ok, ¿hay algo más que puedo hacer por ti? Y te dice, no, está bien, yo te aviso, el yo te aviso es nunca te voy a avisar en la vida, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre le digo es, oye, ¿te gustaría enterarte cuando tenga ofertas o promociones? Y te dice, ah, sí, me va a encantar, a la agenda, en cuanto yo tenga ofertas o promociones, la voy a buscar. Ok. Yo siempre les digo, tienes que quedarte, siempre tienes que quedarte con el sartén por el mango, tú siempre tienes que quedarte con el de, yo te voy a buscar a ti. No te conformes con el de, yo te aviso de tu cliente, porque el yo te aviso es, nunca, en mi perra vida te voy a buscar. Sí. Tú tienes que generar el faul, y cómo lo haces es, oye, ¿te gustaría que yo hiciera esto por ti? Oye, ¿te gustaría que te busquen 30 días? Oye, ¿te gustaría que te busque en las ofertas especiales del mes? Sí. O cuando te haga alguna promoción, o cuando tenga algo que necesitas, siempre, 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 genera la pregunta para que tú tengas que buscar a ese cliente posteriormente, y ese cliente se le avisó que tú posteriormente lo vas a buscar para que no diga, ay, cómo muele esta persona. ¿Sale? Sí, sí, sí. Ok, al 100 contigo de acuerdo. Y, pues ya vamos dándole porque mira, ya están, ya están trapeando en el crossfit. Ya están terminando en el crossfit. Este, ahora dime, Ipsil, este, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Si te quieren contactar, ¿cómo le hacen para conocerte más? Ok, pues los invitamos al Club Cortés. El Club Cortés, así lo encuentran en Facebook, este, es nuestro grupo de capacitación. Van a ver cosas diferentes aquí, eso es lo padre, ¿no? Que independiente de la buena, les digo, es el hermano rudo del Club Cortés, porque me encanta que se ve mucho lo digital, el marketing, todo ese rollo, desde el punto de vista de marqueteros digitales. Y en el Club Cortés estamos los vendedores, ¿no? Los que estamos en la venta directa, estamos en el campo haciendo la venta, el contacto con el cliente y los invitamos totalmente a que se den la vuelta por allá. Tenemos una regla en el Club Cortés justamente para evitar el spam, que me encanta que ya pusieron estas reglas también aquí en Emprendiendo la Buena. no permitimos que nadie agregue a alguien más al grupo, ¿sí? La persona debe entrar por sí sola, debe darle clic y decir unirse para agregarse. Se te van a hacer algunas preguntitas sobre qué vendes y eso y pasando ese filtrito hay unos moderadores que te van a dar acceso y pues nada, los esperamos allá con muchísimo gusto. Claro. No, yo ya estoy en el grupo y la verdad es que sí hay, o sea, sí, digo, yo sé que mucha gente tiene la barrera de multinivel y sé que es una realidad, pero si dejas de lado de esa barrera hay muchos tips, ¿ok? Hay muchas cosas que sí puedes usar y puedes ver qué es lo que hacen, qué es lo que hacen bien, qué es lo que, cómo lo hacen porque sí hay, hay muchas cosas buenas por aprender y que además lo que tú dices, ya está cambiando la manera de hacer las cosas, tanto en marketing digital, en multinivel, en ventas, en todos lados está cambiando la forma de hacer las cosas. Muchas gracias por tu tiempo, Isabel. No, es un placer, es un placer que ya hubiera estado con ustedes. Esta hora de plática de tus libros, tus tips, tu todo, a ver cuándo lo volvemos a hacer. Claro que sí, un abrazo a todos los papirringos, que tengan una excelente noche, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Nos vemos, papirringos. Entonces, si vieron esto en la transmisión, por favor pongan un 5, ¿ok? Pues si lo están viendo en vivo y les gustó muchísimo y agradezcan... Si le están agradecidos con Itzel y todo, quiero ver unos dieces ahorita en los comentarios, ahorita que se cancele, quiero ver dieces, 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 ¿ok? Muchas gracias. Dejen preguntitas y todo, luego si hay chance nos contestamos. Claro, claro que sí, si tiene alguna pregunta para Itzel, aunque lo vean en la transmisión, aunque lo vean después, la dejan, Itzel está etiquetada, así que va a haber todas las notificaciones, ¿ok? Entonces, muchas gracias por estar en vivo, muchas gracias por el tiempo, Itzel, y mañana más.